Zayné, me tratas bien, por favor, me va a doler. No machi, pero yo quiero ver. ¿No es mejor que te sientes ahí? No, ya no me pondrías nervioso. Yo no sé. Bien. Todo muy bien, Zayné. Sí me dolía, pero todo muy bien. Ah, pero y la bonita. Por eso. Ahí lo cierras y ahí ya puedes limpiar. Todavía no lo hubiera sacado hasta que... No, ahí está. Mira, tú no sacaste nada de sangre. Y los otros le salió el chorrillo, ¿verdad? El chorrillo, él. Sí, pues sí. Sí, pero yo sin meter, nada más ábrele para que siga saliendo aquí. Y ya. Ahí está, sí. Pero este, este nada más para regularla. Sí, estaba, se va a salir, se va a salir. Pero es que siempre. Y el Zayné se te va a salir, se va a salir. No. Bueno, es lo que dicen yo. A mí no me creas. Yo soy es muy... No, no. No, no. Agárrale aquí, crete, tantito. No, no, espérate. Le agarras tantito aquí y pasan explicaciones, ¿no? ¿Dónde estás? Guau, Zayné, eres una experta. Es una experta, pero... Yo te decía que de esta mano, ¿sabes? Sí, ya ves canalizado antes, Zayné. Sí. Ya no siento la mano. Pues bájala. No, sí la siento, ¿cómo crees que la veo? ¿Sí, está David? Oh. Estoy grabando mi... Ay, güey. Mira, te estoy diciendo el étero. ¡Ah! Estoy nerviosa. No, no pasa nada. Aunque yo me quique, tú hazlo cuando... ¿Qué piensas? Aunque yo me quique. No, hijita, porque no la puedo mover. No puede tocar un paciente con... ¿Lo hace? ¿Cómo? ¡Chincan! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Voy, voy. Aguántame tantito, ¿eh? Está. ¿Yo o ella? No, tú. ¿Te arde? No, cuando me la mueve, me duele. Sí, sí, sí. ¿Te tengo solución? También. ¿Eh? ¿Estoy grabando? Sí. ¿Ahorita yo se la agarro a ti? Sí, sí. ¿No quieres que te la agarre? No, gracias. No, gracias. ¿Qué? Es muy fuerte. ¿No? No sé. No sé, pero... Sí. No sé. No sé. Niño. No sé. No sé. Aquí los más jóvenes somos Zaine y yo Por 2 19 Ay, eso me ve Ay, Zaine Yo sé que te veo Too much Ay, es que se me pegó esta cosa Ya, ahí está Que ya te la moviste, mira, ya te la sacó